Una pesadilla ocurrió en el pasado mes de junio para Joel y María de Jesús. Dicen que su hijo, Joel González, fue detenido injustificadamente en la delegación Álvaro Obregón. Lo acusan de robo agravado en pandilla. Cuenta que Joel era taxista y que siempre había sido un joven trabajador que niega rotundamente haber cometido el asalto registrado en el mes de enero, por el cual lo acusan. Él no sabía que lo estaban buscando. Sus padres lamentan lo ocurrido, pues dicen que no saben cómo ayudarlo. La primera audiencia aún no se realiza, pero temen que llegue ese día y no tengan armas para defenderlo. Ayuda, una asesoría, porque la verdad, de un abogado, porque la verdad no tengo yo dinero para pagarlo. Sus papás seguirán buscando la manera de encontrar una solución, de saber cómo defender a su hijo. Yo voy a luchar hasta verlo afuera. Yo sí. Usted ya sabe que una madre da la vida por un hijo. Una asesoría para ver qué es lo que está pasando en su caso. Para quien corresponda, Mariana Iparrea. Mariana Iparrea. Mariana Iparrea. CC por Antarctica Films Argentina